transmitiendo desde allí. Muy bien, 7 y 39, nos vamos a ir ahora a España, más concretamente a Valencia, porque la verdad que el tendal que ha dejado la dana en Valencia es muy doloroso y muy impresionante. Juan Meiriño es argentino, es periodista, fue jefe de redacción de TN, está radicado en Valencia. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andas, María? Buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, en la zona que vos estás, ¿cómo quedaron las cosas? En la zona en la que yo estoy, yo estoy en la zona norte, acá se cayeron muchísimos árboles, una cosa similar a la tormenta en Buenos Aires, ¿te acordás? A fin del año pasado. Sí. Cayó mucha agua junta, viento, bueno, esa es la situación acá. Diferentes en el sur, donde están viendo ustedes las imágenes, que está toda la gente, todavía muchísima gente atrapada, hoy llegaron cerca de 500 oficiales del ejército, 500 militares, para ayudar en las tareas de rescate. Valencia tiene una particularidad geográfica, tiene un río que se llama Río Turia, ese río cruzaba por el medio de la ciudad, como si fuese la avenida Rivadavia, por ejemplo, muy céntrico. Eso se desbordó en el año 57 y produjo una gran inundación. La gran riada valenciana se llamó, mató 81 personas y era, hasta ahora, la peor tragedia en la historia de la ciudad de España, meteorológica. Cuando ocurrió esto, lo que decidieron hacer es modificar el cauce del río, hicieron un cauce alternativo, lo desviaron justo antes de entrar a la ciudad. En el cauce anterior quedó como un parque muy lindo, donde está el Museo Reina Sofía, la Ciudad de las Artes, es como si fuesen los bosques de Palermo, una cosa así. Y mandaron el río por fuera de la ciudad, ¿sí? Hicieron un cauce de 7 metros de profundidad, 7 metros y medio de profundidad, 175 metros de ancho. Bueno, ese río es el que se desbordó otra vez. Lo que hizo ese río es protegir un poco la ciudad, pero tiró el agua para afuera, para el sur. Claro, y llenó ese río seco también, ¿o no? Ahí nosotros andamos en bicicleta habitualmente, porque al río no hay nada. O sea, se han hecho sendas de bicicleta, vas a caminar, la gente... Y ahora era una cosa como... De hecho yo fui varias veces, el miércoles y ayer estuve también, y la verdad que muchísima gente como súper asombrada, nadie había visto eso, solo la gente más grande lo había visto. Claro, como un río que regresó, pero que regresó a una ciudad que se había urbanizado como si el río ya no existiera. Exactamente, porque acá lo que sucede es que no llueve nunca, yo estuve, estoy hace un año y medio. El año pasado llovió una vez, una tormenta fuerte, pero una vez. Y este año llovió tres veces, hasta ahora. Y a veces te sale en el celular, viste que te sale el pronóstico, dice, si no es más del 60%, no llueve. Esa es la verdad. Es una ciudad muy amarilla, muy seca. Entonces esto es muy sorprendente. Que haya vuelto a pasar. La depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, una dana es el fenómeno que provoca esto. Leía, Juan, estamos charlando con el periodista argentino Juan Meiriño, que vive en Valencia. Leía que el Mediterráneo está muy caliente y que eso le da mucha energía a las nubes y que eso provocó que el fenómeno fuese todavía peor. Es una especie de huracán sin el viento, sin la fuerza del viento de un huracán y con más agua de la que te trae un huracán. Sí, la verdad que la cantidad de agua que cayó fue muy impresionante. Cayó la cantidad de agua que cae en un año en un día. Mejor dicho, en esas horas, porque tampoco fue tan largo en el tiempo. Fue como mucha agua toda junta, como un baldazo gigante de agua fría en muy poco tiempo. Y ahora vi que hay, bueno, toda una situación obviamente de, bueno, todavía ver si hay sobrevivientes. Suben mucho la cantidad de muertos a medida que van pasando las horas y no dan con gente que están buscando o encuentran nada, gente que falleció. En una situación totalmente, ¿no? Yendo, volviendo al trabajo, estacionando el auto en circunstancias de vida muy cotidiana a los que los tomó completamente por sorpresa este hecho tan, ¿no? Tan repentino. Un poco sí, un poco no, digamos. Hay mucha controversia con el tema de si se avisó tarde o no. De las alertas, sí. Claro, hay una polémica entre el gobierno central y la Generalitat de Valencia. Mi vivencia personal, mis hijos eran a las cinco del colegio, a las tres nos llamaron, mandaron un mensaje general para que los vayamos a buscar porque habían ordenado cerrar los centros educativos por posible tormenta. Cuando voy, hacía 18 grados y no había viento. Yo dije, pues qué gente exagerada, viste, estos pibes. En casa, bueno, listo, volvieron a casa, nos mandan del club, que tampoco había fútbol, no había vole, se cancelaban todas las actividades. Bueno, está bien, se quedaron en casa, listo. Se ganaron un día de vacaciones. A las siete de la tarde, yo salí a hacer unos trámites al centro, me invade en el teléfono una alerta que te ocupa todo el teléfono, ¿sí? Y aunque vos lo tengas, aunque estemos hablando ahora entre nosotros, si hay una alerta me va a saltar y me va a interrumpir esta comunicación. Te ocupa todo el teléfono, es una pantalla negra, tiene una alerta roja arriba, letras blancas, ¿no? Que dice que, por favor, no salgas de tu casa, que tengas cuidado, que es una alerta severa, de temporal y demás. Y además hace ruido. Eso llegó cerca de las seis y media, siete de la tarde. Me llama mi esposa, ¿dónde estás? Que Emilia está, mi hija me está asustada por vos. Mirá, estoy comprando, la verdad, estoy comprando helado. O sea, porque no llovía. Cuando vuelvo a mi casa, logro meter el coche, se larga un diluvio. Pero entiendo que esa alerta, que para mí fue muy temprana, y aparte acostumbrado, imagínate que nosotros hemos tenido mil tormentas en Buenos Aires, yo he tenido esta discusión con Matías Bertolotti, con José Bianco, le digo, ¿por qué no avisamos con más severidad? Sí. Porque siempre agarra a la gente en la calle. Sí. Bueno, entonces me llamó la atención y dije, qué bien, me avisaron bastante antes. Pero realmente hubo gente que la agarró en la calle, porque era el hogar y un poco de regreso del trabajo. Claro. Y había gente como muy atrapada en las autopistas, que ya empezó a llover antes en el sur. Entonces en ese lugar sí llegó un poco tarde, un poco sobre la hora. El alerta. Entonces a mucha gente la agarró en la calle. Claro, claro. Ahora es impresionante ver las fotos de los autos apilados en algunas calles de Valencia. ¿Cuándo? Bueno, todavía falta para poder asimilar cuál fue realmente, ¿no? El tendal que dejó en materia de infraestructura y de vidas, la Dana. Falta mucho porque el lugar donde golpeó más fuerte son pueblos más antiguos, el típico pueblo europeo más antiguo. Entonces las construcciones no son resistentes. Claro, mucha gente mayor, mucho bajo, mucho garage donde se mete el coche para ganar espacio. Entonces eso se inundó. Hay mucha gente que murió con el auto, tratando de salvar el coche, se murió en el propio garage del auto. Ayer leía el alcalde de Alfáfar, que es una de las zonas más afectadas en el sur, que decía, vengan a ayudarnos porque hay gente que está conviviendo con cadáveres. O sea, es tan el nivel de... Es una ciudad que no estaba preparada para un evento similar. Claro, es una locura. Bueno, Juan Meirinho es periodista argentino radicado en Valencia. Un gusto, Juan. Lamento las circunstancias, pero lindo escucharte. Igualmente, Juanía. Muchas gracias. Un beso.